El tema del TTIP es muy delicado, difícil y está poco difindido, pero nos va la vida en ello. Vamos a ver un vídeo que nos han preparado las compañeras y que nos va a ayudar a afrontar el tema. El TTIP se está negociando desde hace año y medio en la Unión Europea. Al parecer, va a cambiar nuestras vidas como trabajadoras y como consumidoras. Pero, ¿cómo se está haciendo? De forma secreta, a puerta cerrada, de tal forma que todo lo que vamos a hablar en realidad lo conocemos de oídas por filtraciones. ¿Estamos dispuestas a que se negocie en nuestro nombre sobre algo que ni conocemos? ¿Qué se está haciendo? Al parecer, este tratado va a permitir liberalizar multitud de normas de la Unión Europea, relajándolas o eliminándolas. ¿Realmente vamos a decir adiós a las normas alimentarias? ¿Adiós al control sobre transgénicos? ¿Sobre el simple etiquetado de los envases? ¿Van a tener las farmacéuticas el control sobre la cura de nuestras enfermedades? Y, ¿para quién se está haciendo? Es posible que solo las grandes corporaciones salgan beneficiadas. ¿Es cierto que habrá un tribunal solo para ellas? ¿Que tendrán todas las de ganar siempre? ¿Que la normativa laboral cambiará en su beneficio? ¿Que este tratado estará por encima de nuestros derechos constitucionales? ¡El TTIP está llegando ya!